Es una vieja lucha. Tenemos que hacer la tanda. La tandita, sí, sí. Vamos, dale. Tenemos el numerólogo primero. Lo que quieras. El numerólogo, señor. Vamos con el numerólogo entonces. Con el numerólogo que arranca así con estos numerosos. Para los arianos 22, 31, 17. Bastante bien, ¿eh? Sin salud, sin sexo, pero amor, viajes y dinero, sí. Ascenso es la palabra clave. Vamos a Tauro. Siguiente signo. Muy bien, Tauro. Luz verde, 011, 77, 24. La palabra clave es inspirar. Toma, Tauro. Vamos a Gemini, 65, 27, 74. Salud y viajes bien, amor, sexo y dinero mal. Ganas es la palabra clave. Pasamos ahora a Cáncer, 47, 23, 85. Salud, sexo y dinero mal, amor y viajes bien. Empuje es la palabra para ellos. Leo, 74, 20, 79. Sin salud, sin amor, sin dinero, pero va a haber viajes y sexo. Meditar es la palabra que aconseja el numerólogo para Leo. Vamos a Virgo. 0, 1, 74, 37. Bastante luz roja, ¿eh? Sí. Solo repuntan en el dinero. Inspiración es la palabra para Virgo. Ya. Nos vamos ahora a Libra, 27, 68, 67. Salud, amor y dinero bien. Viajes y sexo mal. Respiración es la palabra clave. Mirá, voy a respirar. Scorpio, 41, 63, 79. Salud, bien, amor mal, viajes bien. Sexo y dinero mal. La palabra aventura es la palabra clave. Sagitarianos, 17, 20, 47. Todo bien, menos en el sexo. Crisis es la palabra clave. Bien. Pasamos ahora sí a Capri, 79, 26, 01. Luz roja en sexo, dinero y salud. Bien en amor y viajes. Llanto es la palabra para ellos. La dice Isbos, Acuario, 09, 46 y 37. Salud, amor y sexo bien. Viajes y dinero mal. Una etapa. Empiezo en etapa. ¿Empezás? Sí, empiezo en etapa. Que te vaya bien. ¡Oh! Vaquita, por fin el parrocazó una mosca. Todo bien, Vaquita, 01, 76, 37. Y encima la palabra clave es cerrar. Con esto, cerrame la 8. Está muy bien. Bueno, gracias, numerólogo querido. Ahora nos vamos a la tanda.